Música Winca Renancó, ya tiene su universidad popular. La nueva sede permitirá que habitantes de la región puedan capacitarse en diversas áreas, articularán sectores culturales, educativos y deportivos de la ciudad. La inauguración estuvo a cargo de las autoridades del municipio y también contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Jury. Villa María, cerca de tener su propia bandera. La insignia elegida entre las propuestas será izada por primera vez el próximo 20 de junio en el acto por el Día de la Bandera. Quien resulte ganador será reconocido por el Consejo Deliberante como ciudadano destacado o recibirá un reconocimiento al mérito. La Bulaye inaugura un monumento al bautismo de fuego. Fue por el 36º aniversario del primer combate de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas. La construcción incluyó un avión caza seguido por las Fuerzas Aéreas. El acto se realizó en el aeroclub local.